Este está apenas armado para el proceso, el segundo proceso, que es el sellado. Este ya está terminado, que ya está con pintura y ya listo para entregar. Y aquí aparecen otros que ya están terminados. Están terminados estos pescadores. También hago pozos, casas y puentes. Se están entregando desde esta época, todo el año se trabajan con el reciclaje de Ico porque se recoge. Y bueno, la idea resultó con que yo quería hacerme un pesebre, pero la idea era recoger y eliminar, darle una segunda vida a este material porque es muy contaminante. Entonces yo lo que quería era lograr hacer algo bonito, darle una segunda oportunidad a este material y lograr venderlos.